Señor Jesús, hoy queremos darte gracias Dios por este domingo nuevo, por tus bendiciones Jesús, por tu amor Señor porque no nos cansaremos Dios de decirte gracias, gracias por todo lo bueno que eres Jesús y no nos cansaremos de alabarte Señor, Amén Cielo, mar y tierra Dios los creó, todas las estrellas que veo brillar pero sobre todo hizo algo especial, me regaló la vida y puedo cantar yo sé que soy un niño especial para él y este canto él puede escuchar nadie podrá alejarme de su amor, está cuidándome mi Dios Cielo, mar y tierra Dios los creó, todas las estrellas que veo brillar pero sobre todo hizo algo especial, me regaló la vida y puedo cantar yo sé que soy un niño especial para él y este canto él puede escuchar nadie podrá alejarme de su amor, está cuidándome mi Dios yo sé que soy un niño especial para él y este canto él puede escuchar nadie podrá alejarme de su amor, está cuidándome mi Dios está cuidándome mi Dios, está cuidándome mi Dios está cuidándome mi Dios no hay nadie como tú tan especial con tus defectos y cualidades como tú no hay nadie como tú tan especial con tus defectos y cualidades No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades como tú no hay. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades como tú no hay. Una promesa, soy una posibilidad, una promesa con mayúsculas, soy un costal repleto de tremendo potencial. Una promesa, soy una posibilidad, una promesa con mayúsculas, soy un costal repleto de tremendo potencial. Y una promesa, el Padre la dio cuando a su hijo Dios nos envió. Voy aprendiendo a oír su voz. Voy caminando en la correcta dirección, soy una forma de ser todo lo que espera de mí. Soy una forma de ser todo lo que espera de mí. Soy una forma de ser todo lo que espera de mí. Soy una forma de ser todo lo que espera de mí. Así es, y fíjense que dice en la Biblia que nosotros seríamos el especial tesoro de Jesús si hacemos lo que Él nos manda. ¿Te imaginas cómo se cuida un tesoro con mucho amor? Así es como Jesús nos ve a nosotros también. Y vamos a cantar un canto que habla de eso. Mi Jesús me dijo así, mi especial tesoro tú serás. Mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro tú serás. Mira cuántos niños en el mundo hay. Y entre todos a ti yo te escogí. Y entre todos a ti yo te escogí. Porque yo te amo, quiero cuidarte como a un tesoro especial. Mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro tú serás. Mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro tú serás. Mira cuántos niños en el mundo hay. Y entre todos a ti yo te escogí. ¿Por qué yo te amo, quiero cuidarte como a un tesoro especial? Porque yo te amo, quiero cuidarte como un tesoro especial. Mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro tú serás Mi especial tesoro, mi especial tesoro, mi especial tesoro tú serás Mi especial tesoro tú serás